Tenemos algo que contarles, muy importante. Vamos a producir un reality show para que Claudia encuentre el amor. Y yo, como su mejor amigo, estoy dispuesto a crear un filtro fantástico para que el pelado que llegue a su vida y, por lo tanto, a mi vida, sea una persona decente. ¿Cómo te sientes? Estoy muy contenta, muy feliz, porque la neta, la gente piensa que es broma, pero se los estoy diciendo aquí y ahora. No es ninguna broma, lo estamos diciendo 100% en serio. Queremos que me den la oportunidad a mí de conocer más gente y de saber que el problema no soy yo, que hay más gente en el mundo, que sí me puede querer como yo quiero que me quieran y que puedo conocer más humanos con muchísima calidad que me estoy perdiendo en este momento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una pequeña audición. Necesitamos que nos manden a ventures.gmail.com, dos fotos de su carita preciosa, de dónde eres, tu edad y por qué quieres ser parte de esta búsqueda de Claudia por el amor. Bien importante. Las fotos, primero que nada, no vayan a mandar ninguna en desnudos ni nada por el estilo, porque de verdad esto es 100% real. Los voy a denunciar. Estoy harta de las nudes que no he pedido. Y dos, y más importante es, si van a aplicar a esto y van a hacer la audición es porque genuinamente quieren conocerme como persona. Sí, que eres una persona que tú también estás buscando el amor. Y que dices, esta morra que llevo rato viendo, me late, quiero ver cómo es en una date, en varias dates, ¿estoy dispuesto a competir por su amor? Claro que sí. Exacto. Y que al final del día se quieran quedar conmigo. Porque esto no es para hacerse famoso, ni para conocer a Héctor, ni para conocerme a mí. Es para quedarse con mi corazoncito y mis terrenos. Bueno, sí, para conocerte a ti. O sea, sí, pero no conocerme nada más para... Ay, ya conocí a Claudia. O sea, es para... Conocí a Claudia y me la quedé. Ay, no, qué horror. Bueno, pues esperamos que participen. En cuanto veas esto, manda el correo. No pierdes nada, amigo. Échale ganas. Y nos vemos en este gran reality que estamos viendo todavía el nombre. Si les ocurre uno, déjalo abajo. Un disclaimer muy grande. Me preguntaron si podían participar otros géneros que no fueran del sexo masculino. Y la respuesta es sí. Yo no estoy negada a buscar el amor. Y a lo mejor el amor me está tratando de encontrar a mí en la persona equivocada. Y por eso no lo he encontrado. Entonces, mujeres, hombres, lo que quieran. Y como se identifiquen, pueden participar. Entonces, los veo ahí. Bienvenidos a mi alegría. Hoy vamos a hablar de la... Friendzone. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué... Spooky. Yo me considero, en algún punto de mi vida, fui el frenzonador 3.000. ¿Tú o te frenzonaban a ti? No, no, no. Yo frenzoneaba. Yo... Yo hacía... Yo hacía las visas. Yo de que, ahí está tu sello, ahí está tu sello, ahí está tu sello. Muy bonita amistad. ¿Tú sí puedes decir que eras un rompecorazones? Pues, yo no rompía los corazones. Yo nada más definía cuál iba a ser mi relación contigo. Es que eso no es romper corazones. Si yo te estoy diciendo, yo quiero ser tu amigo y tú no, pues entonces tú te estás rompiendo tu corazón. La pelada de la universidad no iría a lo mejor eso. Pero también he habitado ese bonito lugar, no demasiado. He ido un par de veces nada más de turista, pero hay raza que ahí vive. O sea, me ha tocado conocer gente que se muda a la friendzone y ellos dicen, este es mi hogar. Pero yo siempre he pensado, la neta, y a lo mejor me van a decir, güey, estás loca. Esa es gente conformista. Porque tú por decisión propia puedes salir de la friendzone cuando tú quieras, cuando te decidas a dejar de ser el marranito que está ahí. Es que, o sea, el tema es que cuando te gusta alguien, hay raza que sufre un chingo por los casi algo. Pero, atacándome, ok. No, no te estoy atacando. Pero, espérate. Los casi algo se refieren como a que casi son algo, pero sí pasaron cosas. Ajá. Hay raza que se trauma con quien no pasó nada. Bueno, eso sí. Esa raza, cuídense, cuídense. Pero siento que eso es más que nada, o sea, que nunca lo voy a entender. Yo, una persona extrovertida, que le habla hasta las piedras y se voltea a la pared y encuentra con quién hablar. Ok. O sea, tú como introvertido, yo de extrovertida e introvertido te pregunto a ti. ¿Qué te hace difícil de levantar la mano y decir, güey, me gustas? Creo que, tengo una teoría, esto es nuevo, acaba de llegar a mi cerebro. Me acaba de informar la producción. ¿No crees que es más difícil decir, me gustas, por el miedo a la respuesta? Supongo que siempre hay un miedo al rechazo y eso es algo que todos tenemos. Eso es. Exacto, pero... Porque cuando, no sé, güey, siento yo que cuando es la primera date, güey, o cuando apenas estás conociendo a alguien y no estás enamorado o enamorada porque, güey, nadie se puede enamorar tan rápido. No es sano enamorarse rápido. Pero si apenas estoy conociendo y dije, déjame, te jaloneo la greña. No, no, no. Pero, enamorarse tan rápido cuando todavía no me importas tanto, pero, güey, decir me gustas es lo más X del mundo, ¿sabes? Siento yo. A mí antes me daba mucho miedo siempre decir me gustas y luego después era X, ¿qué pedo? Me gustas. Yo siento que si no tienes nada que perder es como me gustas y ya, ¿sabes? Siento que esas cosas son de vibras y se siente cuando sabes que le gustas a una persona. O sea, a ver, yo también he sido la mujer que se hace los escenarios imaginarios falsos. Pero, insisto, si no hablas, Dios no te oye. Entonces, o sea, yo sé que suena muy fácil decirlo, que no es tan fácil hacerlo porque yo también he estado en ese lugar de... Ah, güey, no, no, la neta no sé si lo voy a poder decir. Pero es que está cañón, güey. Esta raza, güey, que... Que te hace ya denunciados. No dice, no dice, me gustas, pero tratan a la otra persona como si ya se lo hubieran dicho. Ay, no, viejos feos. ¿Sabes? O sea, de que no te puedo decir me gustas, pero me tienes que tratar como si te lo hubiera dicho. Eso es súper tóxico, güey. Sí, porque es asumir que te está leyendo la p*** gente y, güey, no, no somos capaces de hacer eso. Y es de que, estoy sentido. Pues, güey, o sea, no. Pero es exacto, tú lo que has de decir, es como la gente que se siente por nada y es como, güey, si no me dices qué pasó, no voy a entender cómo ayudarte. Sí, exacto, si en mi cerebro somos amigos y yo te estoy diciendo que salí con alguien, pues tú deberías alegrarte por mí, porque estoy cumpliendo con mi tarea de que somos amigos. Pero también siento que esta friendzone va también no tanto por el rechazo. Y eso yo lo digo por mi experiencia, sino por el perder la amistad. Ah, claro. Ahí sí es el riesgo más grande, pero aquí no entra eso de que sí tienes algo que perder. Y eso siempre va a ser súper difícil el riesgo de perder una amistad. Pues sí, pero ¿qué prefieres? ¿Cójalo o andarle hablando? O sea, es una u otra, no se puede todo en la vida. ¿Sabes qué es lo más chido? Ay, mira, mira, así dice y dice, no, sí, la madre. Te pasas y te arriesgas y luego hablas con tu mejor amigo y te locas. Imagínate que hagas eso y tengas las dos cosas. Sí se puede las dos cosas. Nunca me ha pasado. No he tenido un amigo que me quiera, bendito Dios. Todos están bien feos, bien feos que están. Guiño, guiño. La risita, güey. Pero, eh... ¿A dónde te fuiste? Regresa, regresa. No, pues yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que la gente, si no hablan Dios no te oye, güey. Esa es mi teoría. Y una no puede asumir la respuesta de otra persona. O sea, para tener oportunidades hay que tener riesgos. Sí, está bien cañón cuando escuchas a alguien decir de que es que me gusta no sé quién y no me atrevo a decirle. Y luego hablas con la otra persona de que, ah, sí, a mí también me gusta, pero no le voy a decir hasta que me diga. Y es como... Man, espera sentado. Se están arruinando la vida. Y sabes que también estás haciéndote perder tú sola el tiempo, tú solo el tiempo, güey. Claro. Porque mientras tú estás achichando a una persona, güey, el tiempo no regresa. Entonces, trata de hacer valer tu tiempo lo más posible. Y si alguien se los puede decir como yo, güey, que me enamoró por cualquier cosa, güey. Hay más cosas en el mundo, o sea... Más peces. Pues, iba a decir una palabra más grotesca, pero sí, hay más ganado en el mundo. Hay más cosas por conocer y, pues, al final del día, si realmente te importa más la amistad, pues, te tragas la lengua y siempre puedes encontrar una pelade más parecida al que dejas. Eso es algo que me enseñó un amigo hace ya tiempo. Que me dijo, mira, si no te puedes... ¿Qué quieres? Te consigues uno que se parezca, entonces. ¿Quién fue ese genio? Muy sabio, muy sabio. ¿Quién fue ese genio? Bastante sabio. Tú hace rato, tonto. Es que ustedes no saben, pero nosotros en los podcasts hacemos confesionarios entre ellos. Es que antes del podcast decimos todo lo que no podemos decir. Sí, estábamos aquí en confesión papal, entonces estaba la Claudia Chichille. Hijo, no, pues no pasa nada. Ah, ya me acordé, porque dicen que... Que un clavo saca otro clavo. Sí, pero también dicen de que... En vez de estarle llorando, consíguete uno más guapo, que se llama Igual. Viejos feos. La neta, ¿tú si has conocido a alguien que se consiga a alguien que tenga literal todo eso? He visto, hay un youtuber que seguía antes, que todas sus novias se llamaban Igual. Y era como, no tenía... Qué perturbante. Sí, estaba muy raro. No tenía que cambiar nada así de documentos, de títulos de videos, de nada. Y se llamaban Igual. Y la gente era como, tenían que llamarle por su apellido. Estaba muy raro. No, güey, eso es como la gente, que yo nunca he entendido que no tiene nada que ver con el tema, pero esto es algo que quiero poner ahí en el mundo. La gente que colecciona como estampitas las fotos con sus exes en el Instagram o en Facebook, y que tienen otra relación, y siguen teniendo las fotos pasadas con sus parejas, y es como, güey, no eres calendario del mundial. O sea... Eso me hace pensar en una persona en específico, pero no voy a decir nombres. Pero siempre pensamos en la friendzone como es algo que es antes de la relación. Pero, güey, ahora estaba pensando en esa raza que le vale... Y entre su bolita de amigos, son todos contra todos. Y es como, check, 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 check. De Sodoma y Gomorra no me gustan. Güey, luego hay una friendzone después. Los que se hacen amigos de su ex porque es de la bolita de amigos. ¡Ay, no! ¡Eso está cañón! Pues eso es otro nivel de resistencia, güey. Sí, del... O sea, yo creo que yo siempre he dicho, cuando tú ya le ves la parte íntima a alguien más, como que es difícil. No puedes desverlo encuerado. O sea, como que es... Bueno, cuando es una miseria, pues sí, sí se olvida fácil. Pero, o sea, realmente alguien que te causó como un impacto... Conmoción. Conmoción. Que te dio tu buena estrujada. Es como, güey, ¿cómo olvidas eso? Y lo ves estrujando a alguien más. O sea, güey. No, una... Después de una buena estrujada... La raza que te... Si alguien te estruja y te deja de estrujar, lo dejas de ver. Esa es la regla de oro de Villa Alegría. Pues sí. Una de las reglas. Tenemos muchas reglas, pero una de esas es... Sí, pero una de esas... ¿Qué número es? Yo creo que como la 15. La 15. Tenemos reglas más importantes. Leyes, leyes. Leyes. Villa Alegría es un pueblo. Claro. Y una de nuestras leyes es... Si alguien te estruja y te deja de estrujar, lo dejas de ver. Es una nación dictadora, claramente. Porque imagínate esta situación de la friendzone de alguien que nunca dijo me gustas, pero te tienes que chutar a la que te gusta o al que te gusta besándose a alguien más. Sí, no, 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 eso de andar de madre Teresa de Calcuta recogiendo lágrimas ajenas, ¿pa' qué? O sea, ¿sabes? Esta persona abnegada, siempre hay un perro abnegado, la neta. Sí. Que por sus huevos, ahí está. Y que se chuta todas las parejas que pasan por el que le gusta y luego está, no, yo, su contidente. Güey, aquí novela no somos. Su hombro. Para ser Victoria Rufo, allá te le gusta. Ah, ya sé cómo va. ¿Sabes? Soy tu mejor amigo. Sí, o sea, güey, si te quieres quedar toda la vida como su mejor amigo, está bien. Pero luego, cuando tu mejor amigo se dé cuenta que tú no lo creas como mejor amigo, no le quieras reclamar, él, es que nunca te diste cuenta, Fernando. No, güey, o sea, no, es una novela de las nueve. Es que también es romantizar el sufrimiento, el cual es innecesario. Sí, o sea, hay gente que le gusta ser Cristo en la cruz, eso se sabe, güey. Sí, mientras más le flagelen y le claven, güey, más felices son. Y también es como, si te están diciendo que no, es no emocionalmente también. También creo que la friendzone, algo muy importante que acabas de mencionar, es aprender a aceptar cuando un no es no. ¿Sabes? Claro. Creo que acabas de decir un punto muy importante, que hay gente aferrada que cree que él no lo puede convertir en sí. Imagínate que tú mandas a alguien a la friendzone, pero de verdad quieres su amistad, y esa persona te dice que no. Bueno, también hay... Si no andamos, no quiero nada. Sí, bueno, también hay que saber respetar de los dos lados. Claro. Así como la persona te diga, no quiero estar contigo, así como, güey, tampoco quiero una amistad contigo, o sea, pues no, se puede lo mejor de los dos mundos. Qué fuerte, o sea, no. Me ha pasado. No, nunca he sido friendzionada, puedo decirlo con mucho orgullo, pero sí me ha pasado que yo no friendzone porque quiera, sino porque hay gente que no puede evitar enamorarse de mí. No, güey, fuera de broma, o sea, que les gusto y me dicen como, oye, pues quiero esto y yo les digo como, pues güey, la neta no, o sea, somos amigos y hasta ahí. Y si es como, ah, pues no quiero ser tu amigo, ah, pues llégale a la... Claro, ¿cómo pintas la línea? Soy una persona que se le dificulta pintar la línea porque tú sabes que soy una persona muy emocional y muy extrovertida y muy touchy, muy así de que güey y la madre, pero ya cuando se pasan de lanza, porque hay un momento de ser friendzone y otro que ya es acoso. Es que güey, ¿no crees que luego también hay gente, tú que eres extrovertida, que hay personas tan dañadas que solo porque eres amable y buena onda? Creen que estás coqueteando y yo de que te equivocas, así soy con todo el mundo, ¿sabes? A mí me ha pasado muchas veces con hombres que a lo mejor no están acostumbrados a tener amigas mujeres y que nada más porque les regresas el saludo creen que ya. Y ese tipo de personas... Pero saben que me da lástima. Pero algo muy, 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 muy fuerte, y yo creo que eso puede pasar con cualquier persona, o sea, con cualquier género, es que te tratan bien porque quieren algo. Y la diferencia entre el que friendzonea y el friendzoneado es que hay friendzoneados que se cagan y te tratan mal y te buscan lo malo en ti porque los friendzoneaste, pero solo me estabas tratando bien porque querías conmigo. O sea, porque quieres algo a cambio. Entonces, ¿cómo tratas a tus amigos entonces si no querías...? ¿Sabes de que yo no quiero nada a cambio? Lo único que quiero es que existas y tu amistad, pero tú sí quieres algo. Eso está muy fuerte, o sea, solo me estás tratando bien porque quieres algo. Entonces, ¿cómo eres realmente con tus amigos? De todas las verdades decidiste hablar con la más gruesa de todos. Yo siempre... Chalejue. Yo siempre tengo la más gruesa. Claramente mi decisión de palabras no fue la mejor, pero es que me sorprendí. Tú sabes que este lado... Es que como que siento que eso es algo que está en el aire y que nunca nadie lo dice, pero sí, güey, siempre es por tratar de conseguir algo y cuando no lo consigues, te tratas de satanizar a la otra persona sin razón. Y es lo que hablábamos hace rato detrás de cámaras, que cuando dejas de salir con alguien, cuando alguien te rechaza, el cerebro humano luego quiere buscar lo negativo para decir, pues fíjate que sí me convenía no andar contigo. Pobrecita porque no sé qué, pobrecito porque no sé qué, pobrecito porque no sé qué, pobrecito porque no sé qué, y qué triste esto y qué mal esto, y de seguro yo le convenía y le va a ir súper mal porque no está conmigo. Y es como, güey, así no avanza la vida, así no funciona la vida. Pues es un mecanismo de defensa tampoco. O sea, es la manera en la que tu corazón y tu mente se protegen de la depresión o de sentirte mal o no sé. Pero, ¿qué va a pasar cuando te enteres que tu mecanismo de defensa no te está mostrando la realidad y veas a esa otra persona feliz? Sí, porque vas a seguir buscando, o sea, eso que acabas de hacer lo vas a replicar en otras personas y te vas a dar cuenta que es un patrón de conducta que eventualmente se va a convertir en tu mayor problema. Porque nunca vas a ser feliz con nadie, porque ese alguien siempre se va a dar cuenta que al momento en que no te corresponden, tú te enojas y sabes de qué. Creo que lo más importante a recordar es nunca le hagas a la persona lo que no quieres que te hagan a ti, porque así como tú puedes presionar en algún momento te puede tocar estar del otro lado. O sea, no te pases de verga porque sientas el poder de que como tú le gustas a esa persona, le puedes hablar o le puedes decir las cosas como a ti se te da la gana. Claro, no, no, no. Porque hay sentimientos de por medio. Eso sí está bien denso, o sea, para el frencionador, frencionador tienes que ser consciente que estás tratando con otra persona y no porque no te guste lo vas a tratar mal. Exacto. Eso no se hace, pero también cuando rechaces a alguien, aunque tú lo hagas de la mejor manera, le va a doler. Sí, o sea, no hay manera de evitarle el dolor, pero mínimo trata de ser una persona responsable emotivamente. Decidarle el cortón, no darle entrada para más, pero no hay por qué ser cruel. Es que está bien cañón. Y esto no lo digo porque me ha pasado a mí, aunque sí me ha pasado a mí, pero estoy pensando en algunos amigos que cuando su crush o su amor imposible o su ex solo le responde amablemente. Sí, ¿sabes de qué? Esta persona de que te escribió una carta de que te amo, yo te extraño y no sabes lo que daría por ti. Algún día te darás cuenta de lo felices que podemos ser juntos. Chingo de párrafos. Y se lo manda, si no le contestas de que, pinche, ¿cómo te atreves? ¿Qué falta de respeto? Yo te escribí tanto. Pero, si sí le responde de que, lo siento, pero no siento lo mismo. ¿Para qué me responde si no me quieres? Mejor déjame de hablar. Y es como... Sí, o sea, no los puedes tener contactos ni con uno ni con otro. Exacto. ¿Qué? ¿Qué haces? No, pues esa gente bloqueaba, porque hay cada loco que te sale de repente, eso no lo vamos a negar. Claro. Pero siento que son negritos en el arroz, que podrías tú decir. Ay, no manches. ¿Nunca te ha pasado que checas a la gente que has bloqueado y yo de que, no me acordaba que existía? Déjame te digo que puedo decir muy honradamente que la neta solo he bloqueado a las fans esas locas de One Direction que se me pusieron bravas cuando lo de Liam. Bueno, no digamos One Direction cuando solo se trata de Liam. Bueno, exacto. No hay por qué ligarlo. Pero cuando trataron de defender a Liam, que por cierto Liam te cueme hasta la fecha, entonces siento que de ahí fuera nunca he bloqueado a nadie. Recuerden dejar su comentario, su like, queremos interacciones, un jijiji, jajaja, no importa, aunque sea un ja nada más o un emoji. ¿Qué emoji te gustaría que te pusieran? Pues, como estamos hablando de la friendzone, ¿qué les parece una personita agarrada con otra personita? El emoji de las dos personas. O una personita así nada más. O una personita así, tronquita así nada más. Tronquita, sí. Me gusta cuando está paradito así nada más. Sí, como tieso. Así como tú cuando te encuentro solo, así. ¿Tú alguna vez has frenzonado a alguien? Sí. ¿Y cómo te sentiste tú cuando se desapareció de tu vida? Pues, la verdad es que siempre han sido acosadores, entonces... Eso no lo digo para todas las personas que se han cruzado en mi vida, pero siento que hay personas que eran muy insistentes. Sobre todo, fíjate que eso empezó no tanto en la escuela, cuando empecé a tener trabajo. Era muy así que típico. Pues yo, insisto, hablo con las piedras, güey. Y la hablaba con la persona con la que nadie hablaba, güey. Y hubo uno en especial cuando trabajé en mi primer trabajo de telemarketing. Y era muy insistente al grado de que, literal, ya la conversación era él solo. De que, ¿por qué no me contestas? Y me comentaba todas las fotos. O sea, ¿sabes? De que ya llegó a ser un hostigamiento. Y ya cuando le... Pero, ¿sabes cuál fue mi problema? Creo que ahí la que tuvo la culpa al principio fui yo. Porque no supe ponerle un alto. O sea, yo veía todas las señales. Pero yo soy todavía esta persona estúpida que a veces dice, Güey, la van a entender. Si no les contesto, van a entender. No, güey. Lo único que haces a veces es echarle gasolina al fuego. Y dejar que termine de arder. Entonces, si no te sientes cómoda, yo creo que lo mejor es hablar. Claro. Porque también, o sea, el chavo no era malo. Pero a lo mejor él creía que insistiéndome más. O ser más... Pero es que también ahí es falta de que él no tiene herramientas sociales. Como para darse cuenta de que si no le estás contestando es porque no te interesa. Y eso todo el mundo debería de saberlo ya. Pero es como cuando, ajá, es como cuando tú dices, güey, si no te contestan también es respuesta, ¿sabes? O sea, como que hay gente, y me incluyo, que a veces se nos da difícil la tarea de asimilar eso, güey. Entonces, pues, no sé. ¿A ti te ha pasado? Es que yo soy de que si no me respondes en un día... ¡Ya no me contestes nunca más! No, pero más bien de que, ah, ok, este es el flow de nuestra conversación. ¿Me gusta que me contesten un día? Sí o no. Luego tomo una decisión de si me interesa seguir conversando con esta persona. Pero sé que yo no puedo exigirte que me contestes más rápido. No puedo. No me van a hacer. Porque yo tampoco quiero que tú me exijas que yo te conteste más rápido. Sino más bien, nuestra comunicación funciona así. Que yo me tardo tres horas, tú te tardas tres horas, entonces no nos vamos a reclamar. Pero si yo me tardo tres horas y a ti te caga, entonces... No sé si esto suena muy negativo, pero este es más pedo tuyo. Porque yo no te voy a exigir. Este es mi tiempo de respuesta normal. No es un trabajo. Cuando contestas es porque quieres. No sé, ¿qué opinas? Pues es que creo que también acá has decido algo muy importante. Cuando contestas es porque te interesa y te importa. Y si te tardas... Si me estás exigiendo... Exacto, o sea... No, no me van a hacer. No estás dejando que nazca. O sea, es de que... Imagínate que mi sentimiento están haciendo. Así de que le voy a mandar un hola. Y están haciendo... Y los doctores me están diciendo... ¡Puja, puja! Y yo... ¡Ahí va el mensaje! No sé, güey. Estoy imaginándomelo así. ¡Ahí va el mensaje! Ya van a hacer. Y de repente entras tú al cuarto y hay que... ¡¿Por qué no ha nacido?! ¡Ya quiero que nazca tu mensaje! Y el mensaje se... Y yo que... ¡Uy! Me espanté. Tráiganme más... O sea, no. No van a ser. Así no nace. Yo soy bien barco con eso de los mensajes. O sea, a mí me puedes dejar en visto un mes. Y te voy a contestar con el mismo entusiasmo del primer día. Pero cuando es alguien que te gusta. Sí. ¡No! Fíjate que yo no soy ganchada porque tú sabes que yo soy un fantasma. O sea... Yo así como de repente puedo hablar un chico, de repente me pierdo dos meses y ya no vuelvo a contestar. Entonces, como tú no me lo tomo a pecho. Sí. Es que... Digo, no sé. A menos que esté como en una situación súper intensa en mis épocas de ligamiento. O sea... Sobre todo, siento que ahora que ya somos adultos responsables y funcionales, pues ya la gente sabe que ya es ley, que no tienes tiempo, que en el trabajo no te pagan por chatear. Entonces... Creo que también algo bueno, una de las pocas cosas buenas que nos trajeron las apps de ligue, es que ya toda la raza está bien acostumbrada que no le contestes. Ah... ¿No? O sea, güey, ¿cuántas conversaciones no tienes ahí que nunca terminaste? Yo la neta no, nunca he usado... Que era de que, hola, hola. Ay, güey, como Bumble que te exigía de que tú tienes que empezar la conversación. Ay, tenías 24 horas, ¿no? Sí, pero... Ay, esa se sentía más fea, por ejemplo. Porque la mujer tenía que empezar la conversación y el pelado te podía dejar en visto y de que ya se acaba. O sea, si él no te contestaba ya, valías madre. Y era como... Ah, bueno, ch... Madre. Mi pinche interacción. Claro. Bueno. Pero siento que sí, o sea, la gente que exige que le contesten, exige atención... No, pero es que regresa tu psicólogo, güey. Sí, es como... No puedes... Esto lo vamos a manejar en otro episodio, porque vamos a hacer un episodio sobre cuándo cortar una relación y creo que va más por ese lado. Pero estar exigiéndole a los demás que alteren su realidad para que la tuya esté cómoda, vas a tener expectativas siempre diferentes a la realidad y siempre vas a estar sufriendo. Porque, ¿qué es sufrir? Querer que las cosas sean diferentes a como son. Eso es sufrir. ¡Vámonos! Aquí el poeta Neruda. Revivido de la tumba. ¿Sí está muerto? No, no sé. Sí está muerto. Ay, el Pablo Neruda. No he muerto, estúpida. No he muerto. Sígueme en Twitter. Oh, sí está muerto. Yo creo que sí. Bueno, si no está muerto, un besito. Y si está muerto, otro besito. Bueno, básicamente creo que en la conclusión del friendzone es, si te la aplican, ni modo, mané. Usted apechuga y adelante, no hay más. ¿Pechuga? A pechuga. ¿Qué es eso? No, ¿sabes lo que es apechugar? O sea, el apechugar es aguantarte como, tragarte el sentimiento y, ¿sabes? Como el meme de la señora de Masterchef de no sé qué, pero no sé qué y que voltea para arriba. Claro. O sea, pues no queda de otra. Y si tú eres el que friendzonea. Sé amable. Sí, no te pases de verdura. Porque luego también hay gente, esto, creo que sí me ha tocado más vivirlo del lado de la friendzone. O me ha tocado escuchar ese tipo de reclamos de que, te friendzoneé por esto y por eso y por eso. Es como, si ya me estás friendzoneando, tampoco me estás... Are you crying? No. O sea, que sí, agrí contigo. Vería agrí contigo. Uy, ya te dije. Ya estamos crasheando muy claro. No, no, no. No, pero es un tema bueno. O sea, me refiero a que... Es un tema bueno. Algo tiene que salir de aquí. De este episodio. ¿Cuál es la persona que has escuchado que ha estado más tiempo en la friendzone? Mano, me conozco una que ya me tiene bloqueada. Vieja rencorosa. Estuvo en prepa, estuvimos dos años... Como cuatro años estuvo enamorada de un amigo que tuve. Ajá. Y en una peda se le salió y vomitó y todo. Y fue como, te amo. Y... ¿Cómo lo tomó él? Fue muy humillante. Pues es que la situación no ayudó. ¿Y por qué te bloquea a ti? No, pero eso ya fue mucho tiempo después. Ah, por otra cosa. Sí, sí, sí. Pero a ella le dolía mucho que él era mi mejor amigo de prepa. Y pues él y yo, obviamente, así como contigo, ¿no? De que teníamos toda la confianza del mundo. Cuando tuvimos un encuentro en... Literal se llamaba encuentro que te llevaban a un rancho. Ah, yo pensé que un encuentro... No, en las afueras de no sé dónde. Y te daban dos rosas a regalar. De que a ti y a alguien más. Y mi amigo me regaló a mí y a otra niña que le gustaba. Entonces la niña esta, cuando vio eso, p***o, y se metió a la chilla y chille. No. O sea, creo que eso es lo más triste que he visto, pero es porque ella no tenía las mejores aptitudes sociales del mundo. Y como la neta ya venía de... Ella estuvo conmigo desde la secundaria. Ella ya venía de un ambiente, pues, de bullying y todo eso. Entonces como que se le dificultaba mucho socializar. Claro. Y él fue uno de los primeros hombres que le habló sin burlarse y sin nada. Y pues de ahí se agarró. Creo que también algo muy duro es cuando la gente que intenta forzar y cree que es maduro, que puede serlo. No estoy diciendo que no, pero no siempre lo va a hacer. Y no siempre va a ser lo más sano. Y no, y algunas veces te va a doler. Pero hay gente que intenta, solo por mantener el contacto, porque tal vez tienen... No quiero sonar psicólogo, pero está herida del abandono y de que es muy difícil para ellos dejar ir a alguien. Y es como, voy a ser amigo o voy a ser amiga de mi ex. Suéltame. Suéltame. Yo... Me estás lastimando. Y nunca te agarré, nunca te toqué. Pero claro que te va a doler intentar ser amigo o ser amiga de tu ex, porque tarde o temprano te vas a enterar que vas a seguir con su vida y te vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo seguiste con tu vida? Si no era nuestro acuerdo. Claro que sí fue el acuerdo en el momento en el que dejaron de andar. Creo que hay que ser muy maduro para hacer eso. Es algo que estoy intentando ahorita. Porque terminé por primera vez en mi vida una relación en buenos términos. Entonces siento que fue difícil y es como tú lo dices, porque hay días buenos en los que podemos hablar de algo banal y hay días muy malos donde de repente dice una palabra que antes decíamos juntos y es como... O sea, ¿sabes? Pero ese es un dolor opcional. Sí. O sea, eso es porque yo quiero estar ahí, porque es una persona que para mí es muy valiosa y que no quiero perder. Y que yo siempre he tenido la teoría, no sé si eso sea bueno o malo, de que cuando empiezas con una persona, o por lo menos yo empiezo en amistad con ellos, entonces como que es fácil regresar a eso. Ay, todos los demás. ¡Pues no me has hablado! Pero eso es mi pensar. Amiga. ¿Qué onda, amiga? ¿Qué onda, amiga? ¿Y tú qué opinas de eso? Me siento bien atacada ahorita. No, no, no. O sea, esta es nueva información para mí. Ahorita hablamos. ¡Pinche pedo! No, no, no. Pues cada quien... O sea, no estoy diciendo... O sea, pues es que sí. No estoy diciendo que esté mal. O sea, tú lo harías, la neta. No. Pero porque, güey, es como... ¿Qué necesidad tengo? ¿Sabes de qué? Para eso hacemos amistades. O sea, una cosa es la relación y otra cosa son las amistades. Creo que sí puede pasar, pero mucho tiempo después. Exacto, sí. O sea, tampoco es de forzarla. Y no de... Exacto. Y sin forzarla, porque también mucho tiempo después ya van a ser personas diferentes. Exacto. Que no tienen por qué ser amigos. ¿Sabes? Pero inmediatamente después es de que, güey, todavía... Mi cama huele a ti, a tu perfume de miel. Ah... Si es miel o piel. No sé. ¿Cuál canción es esa? Es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel. Ay, ¿cómo me la sé si no? De miel. De miel. ¿Ponimos que piel? Pincho olor. ¿Quiero oler a piel? No, pues hay pieles... Que huelen rico. Que huelen rico. Pero bueno, vamos a nuestra aclamada sección. Ya estoy harto. Recuerda que tú también estás súper invitado, súper invitada a dejar tú. Ya estoy harto, ya estoy harta. O enviárnoslo por correo. O si tienes un chismecito, una historia que quieres que leamos o contestemos alguna de tus preguntas, recuerda mandarlo a adventures.gmail.com Ya estoy harto de la gente que por ir a ver una película creen que ya son productores y están reclamándole a los actores, güey. Reclamándole a los directores, a los guionistas. ¿Por qué no hiciste esto? Es que a mí se me ocurrió esto. Es que yo tenía expectativas de que la película iba a ser así. Es como... Espérate. Espérate, güey. Estás pagando 45 pesos. Estás yendo el día de dos por uno. No estoy ch... Güey. Disfruta que existe la película. Pero no... ¿Cómo quieres forzar que la historia tenga sentido para ti? Eres una persona de los millones que la van a ver. Así no funciona. Es una industria. La industria es para sacarte dinero para poder hacer más películas y que las personas que la hicieron saquen dinero. No se trata de darte gusto. Se trata de quitarte dinero. Y qué bonito. Es el arte. Claro que el intercambio es ese. Todo lo que estás recibiendo, todo el arte, los sentimientos, felicidad, también algo de frustración que esperemos que sea de parte del guión y no de la situación de ir al cine y ver la película de que no te guste. Pero qué bonito todo lo que recibes, todas las lecciones. No solo vayas a ver lo que esperas porque si no, mejor escríbelo tú. ¡Ya estoy harto! ¿Qué opinas de eso? Güey, es que Twitter está lleno de ese tipo de personas. De hecho, cuando empezaste tu vida y estoy harto, se modificó mi mente en que Twitter se volvió esta zona de guerra donde literalmente todos traen granada en la mano y ya va sobre este mixta. Ya estoy harta. Tengo miedo. Ya estoy harta de la gente que deliberadamente se queja de los tweets de otros. O sea, pero que ni siquiera salen en tu timeline. O sea, no sé, tú buscas la palabra tanga y te sale alguien. Güey, me cagan las tangas porque me calan y tú vas y contestas ese tweet y dices, ¿cómo te van a calar las pinches tangas? O sea, güey, dejen que la gente tenga su propia opinión. No todos pueden opinar igual que tú. Hay diferentes diferentes discursos, hay diferente todo y mientras no te afecte a ti, que te valga lo que digan. O sea, no entiendo a esa gente que literalmente busca hacer pleito de todo. Tengo gente en mi círculo social que no sé por qué los tengo, pero güey, que literalmente le buscan el pleito a todo. Güey, métete a tu p*** casa y ponte a hacer algo. O sea, no le tienes que encontrar la pelea a todo, güey. Y menos en Twitter, donde todo es gratis, donde cada quien dice lo que le sale del p*** huevo. Ya estoy harta. ¡Guau! Creo que hay una frase que es como, te toca ir a tocar pasto. Ve a tocar pasto para que se te pase este corajito en vez de estar escribiendo y peleándote. Porque sí sé de qué tweets hablas. Así como, a mí no me gusta el chocolate y de repente de que los retuiteas y cobring y de que ya vieron a este p***. Es que ni siquiera sé cómo encuentran esos tweets, güey. Exacto. O sea, es gente que deliberadamente se pone a buscar así de que... ¿Y qué es eso? Sufrir. ¿Por qué? ¿No te gusta la experiencia de alguien más o quieres que sea exactamente parecida a la tuya? No estamos hablando aquí de discriminación. No, ni discurso de odio. Muy importante. En eso sí, claro que sí, chinguelos, chinguelos. Pero todo lo demás, güey... Pero las cosas cotidianas, Twitter es un p***o diario donde te quejas, güey. Es un diario público, güey. Pero bueno, conclusiones de la friendzone. P***o cuando te pasa, mana, pero cuando no, no hay que pasarse de lanza. Sé amable cuando mandes a alguien a vivir a ese lugar. No es un lugar muy bonito que digamos, pero si te mandan a ese lugar, disfruta lo poquito que estés ahí y salte inmediatamente. Tampoco es manda quedarte ahí. O sea, no tienes que sufrir por flagelarte y pensar que las cosas van a cambiar. Hay más mundo, hay más vida. Y yo digo que la mayoría de la gente sí está ahí porque quiere. Pues eso les digo. Pues mira, p***o, chicos. Se dijo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, gracias por acompañarme. Héctor. Sí, así me llamo. Claudia. Claudia. Y Pablo Neruda, que ojalá siga vivo. Bye. Un besito.